Dicen que las decisiones que tomamos provienen del diseño que llevamos en el interior. No me basta con diseñar. Quiero dar vida a mis diseños. Sé que en la NAWAC lo voy a lograr. Nunca son suficientes los esfuerzos cuando persigues tus sueños. Quiero ser diseñador automotriz. ¿Qué harías si el destino de tu vida pudiera cambiar el de los demás? Es momento de tomar la decisión. Diseñar tu vida. Diseñando cosas que cambiarán tu entorno. El mundo necesita cambiar. Podemos hacerlo. Más estético. Más funcional. Por eso, quiero ser diseñadora industrial. Es tiempo de tomar las riendas de tu vida. En la NAWAC encontré el equilibrio perfecto entre lo profesional y lo humano. Este es mi lugar. Universidad de NAWAC Ser alguien. Sin dejar de ser tú.